Tanto organizaciones ecologistas como defensores y defensoras del medio ambiente y de la tierra hacen frente cada vez a mayores amenazas para intentar silenciar su voz. Hoy, precisamente, en un contexto de crisis climática y medioambiental galopante, es necesario proteger estas voces para que, precisamente, haya cambios o transformaciones que nos permitan obtener un futuro digno para todas las personas. En este contexto, amenazas democráticas como las SLAP, las demandas abusivas contra organizaciones o activistas medioambientales representan una amenaza y, precisamente, por ello, junto a la coalición Keyes estamos tratando de que se legisle, se proteja, se denuncie este tipo de prácticas que son absolutamente ilegítimas y que persiguen, precisamente, silenciar estas voces que tanto necesitamos para construir un futuro mejor para todo el mundo.